Vamos a cerrar este culto con una oración de bendición por todos los estudiantes que ya algunos comenzaron, otros van a comenzar mañana pero de todos los niveles no vamos a hacer diferencia pero quiero hacer también algo especial orar por los hermanos nuestros que son maestros, docentes aquí tenemos varios, si sumáramos todos los otros profesores que hay en los locales aquí habría una gran cantidad yo quiero invitar a los profesores, las profesoras que vengan primero llegan aquí en el altar y comiencen a venir enseguida todos los jóvenes que van y siguen en la universidad y seguidamente todos los niños David Elías todavía no, está todavía esperando recién para ingresar a la escuela aquí tenemos maestras y maestros en diferentes áreas, asignaturas hasta director de colegio tenemos aquí, gracias al Señor por aquí tenemos, siguen subiendo, miren que hay varios maestros sigan para acá por favor, sigan para acá maestras y maestros que tiene, nuestra iglesia tiene allí insertos en algún colegio, en algún colegio, en un aula de estudio hay un miembro de nuestra iglesia que esperamos lo hagan bien por eso quiero orar también por la delicada misión que tienen los docentes de este país a veces tan mal comprendida esta profesión que es una de las más importantes son los formadores de nuestros hijos ¿cuáles son los que van a la universidad ahora? ¿siguen en la universidad? ¿siguen nivelando sus estudios? todos pasen, pasen también hay esa posibilidad de nivelar estudios suban acá ustedes, acá arribita vengan para acá, todos los estudiantes no tengan vergüenza si son mayores, no importa queremos orar, queremos que se vayan bendecidos amén aleluya tenemos que orar por estos niños para que sean un testimonio de fe, de esperanza aquí en estos jóvenes que suben hay aspirantes a distintas profesiones derecho, medicina me gocé con la hija del guía del castaño que va cuarto año de leyes y una hija del guía de peteroa que va en cuarto año de medicina bueno les enviamos les enviamos desde esta casa aleluya ojalá niños sean los mejores ojalá que ustedes se destaquen no por hacer desorden no por más rojos anotados allí en la libreta de apuntes sino que se destaquen por su conducta por su dedicación por su excelencia muchos niños van por primera vez también a una sala cuna a kinder a primer año básico bueno hay una cantidad grande vamos a rogar la bendición por cada uno de ellos y de ellas quiero que los profesores y profesoras que están aquí los docentes estiren sus manos para que bendigan a estos discípulos el Dios de toda sabiduría nos ha conducido de diversas maneras a un conocimiento más profundo de sí mismo conocimiento que completó su hijo Jesucristo hecho hombre por nosotros los conocimientos ciencias y enseñanzas de todo género que la mente humana se esfuerza por profundizar deben estar encaminados a la posesión de la verdad y a la adoración del Dios verdadero que ninguna enseñanza ajena a tu enseñanza verdadera anule la fe y la esperanza de estos jóvenes hoy en este culto imploramos la bendición por los maestros y maestras docentes de esta congregación y de todos los locales de nuestra iglesia que están destinados a colaborar en ese proyecto educativo que tienen los niños y jóvenes en nuestro país para que ellos como educadores instruyan a los niños y a los jóvenes les enseñen a conciliar debidamente la sabiduría humana con la verdad del Evangelio de modo que sean capaces de guardar la fe verdadera y profesarla eternamente con buena conducta pedimos también Señor por cada uno de estos jóvenes y niños descubran en sus maestros la presencia del maestro por excelencia Jesucristo para que enriquecidos con la ciencia y la enseñanza tanto humana como divina lleguen a ser personas preparadas y aptas para iluminar y ayudar a los demás los bendecimos en esta hora y los enviamos Señor a sus respectivas aulas de estudio en el nombre y bajo esa bendición gloriosa del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios que les vaya bien que les vaya bien y al final de este año 2012 vuelvan en victoria diciendo que Dios les bendiga Amén Gracias por ver el video.